¡Hola gente! ¿Cómo les va? ¡Yo soy Robo! Les traigo un nuevo gameplay que es de la gente de GTGames que ya no tienen acostumbrados a jugar a un juego de esta gente que hace videojuegos, ¿no? Vemos que no está haciendo móviles, nada. Que se llama Chano Hedon. También va el Ludo. Así que vamos a jugar y arriba les dejo el link por si quieren jugar esta garlocha. Vamos a ver. Aprieta la garra espaciadora para arrancar y las flechas para frenar el auto contra el portón. Bien. Ah, es un timbal. Es un timbal ludo, es un timbal boludo. A ver. Le subo con el portón y hay que pegarme. ¡Ahí quiero la merca! ¡Hay un gramo de merca! ¡Dámelo! ¡Quiero eslifar cocaína! ¡Quiero la cocaína! ¡Dame la cocaína! ¡Dale! ¡Dale! No, ¿a dónde se me puede aplaudir el coche? El DeLorean. O se entraba con Mauta. Ahí está, ahí está. ¡Ahí está, ahí está! ¡Cocaína, cocaína, cocaína! ¡Dame cocaína! ¡Quiero cocaína! ¡La concha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá! Y ahí lo van a cagar a piña. Bien. Bueno, lo bueno es que el juego es una fija. O sea, es... Es básicamente un timbalo. O sea, una poronga... Uy, se pide que los timbales son una verga. Es pegarle tres horas a la bolita y que no se se vea porque es bonita. Es como, no sé... Como estar preso y amurar el culo para no te cogen. ¡Dale! Uy, se me re quedó guarenteado el coche. Bueno, creo que no va a aparecer un video tan largo de esta poronga porque eso es juego de mierda. Ahí me tomó una línea de mierda. Eh... Les voy a dejar el link arriba porque si lo quieren jugar y si no quieren jugar, van a ser la concha formada. Dale. ¡Bajá! Uy, te culiao. Bueno, eh... Yo soy Rod, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo y... ¡Ay, perré! Pero en 1885 era común darle a los niños pastillas de cocaína para el dolor de dientes y para muchas otras cosas. Estas pastillas eran vendidas con la única recomendación de que no se abusara de ellas, pero...